Muy buenas, es un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de qué es lo que se va a venir al juego en la próxima actualización Y es que, sí, ya sabemos, ya sabemos qué es lo que va a ser la próxima actualización Lo cual es muy raro, porque no ha pasado ni un... bueno, ha pasado justo hoy creo Una semana desde que se vino la última actualización Y normalmente tenemos las... lo que se viene a los nueve días o así O sea, lo han anunciado bastante temprano Pero bueno, aquí debajo os estoy haciendo un spoiler De qué es lo que se va a venir al juego Y es que, sí, se viene Twelve Generation Mizuki O como lo han llamado aquí, Mizuki la doceava Mizuki de Twelve, vale Se viene junto a unas cuantas cositas de las que vamos a hablar ahora, vale Y otras cosas que no han anunciado Que no sé yo si van a venir, la verdad, espero que sí Porque deberían de venir Pero bueno, este es el mantenimiento Que viene el día veinticuatro Porque acaba el día veintitrés a medianoche Entonces ya es día veinticuatro En fin, día veinticuatro En horario de cualquier mundo O sea, de cualquier parte del mundo Ya es día veinticuatro Así que por eso no hay ningún problema Y básicamente lo que se va a venir en este mantenimiento Pues primero La Mizuki Two-Generation Con un banner En el cual van a venir la Shiki La Mizuki La Shuri Y la... ¿Banner? No me acuerdo cómo se llama tú La asesina De las patas que parecen tijeras Y bueno, también va a venir otro banner En el cual vais a poder conseguir Todas las True Weapons La True Weapons de Shiki La de Mizuki La de este y la de este ¿Vale? Para que lo sepáis Este banner, si no recuerdo mal Está cambiado Porque en la... O sea, cuando vino la japonesa Creo que también venía la Mizuki normal No la Mizuki esta ¿Vale? Esta Mizuki Bueno, este Mizuki Porque es un hombre No me acuerdo si es un hombre o una mujer Bueno Igual Esta persona Este ser Eh... Es del futuro ¿Vale? Es del futuro Y han pasado Pues 12 generaciones Desde el Mizuki Bueno, la o el Mizuki Y tampoco me acuerdo Que sexo es el primer Mizuki Eh... Pues eso Original 12 generaciones Entonces, pues Son bastantes generaciones Eh... Entonces eso Se vienen estos dos banners También se viene El nuevo... La nueva saga Que es la saga De los ninjas 2.0 En el futuro ¿Vale? En la cual pues tendremos a Mizuki Tendremos a otro personaje Que no sé cómo se llama Pero es de tierra Y es una porquería Luego tendremos más adelante Bueno, el siguiente Ya es un Superawoken Que es el mejor tanque del juego Luego tendremos a Hazuki Que es uno de los mejores TPS del juego Y luego creo que tendremos a Long Long es uno de estos también Y luego también a Kokuri ¿Vale? Son todos esos los personajes Que se vendrán De momento Probablemente haya más En el futuro Pero de momento Las japonesas son las de esos Entonces eso No tiene nada Bueno, tiene que ver Y no tiene nada que ver Con la saga original de los ninjas O sea Tiene que ver Porque obviamente Es el futuro de esos ninjas Pero no van a aparecer Ninguno de los ninjas Salvo La Mizuki Esta que es la La descendiente De la otra Mizuki Y Aparecerá un Ginzo ¿Vale? Que Ginzo No me acuerdo si es que era inmortal O no sé qué O servía siempre El clan de los Mizuki O alguna cosa de estas No lo sé En fin Alguna cosa de estas Eh Bueno Meten también la saga ¿Vale? Eh What? Bueno Van a meter la saga De los ninjas En los En los En el De este En el En las side quests Estas Así que vais a poder Farmear las cosas Y tal Está guay Porque hay algún que otro Objeto Decente Así que lo podéis Farmear Y hacer cositas Guay con ellos ¿Vale? Eh Y bueno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh No Perdón Este no es Este no es Este no es Eh Van a meter También Eh Bueno También van a meter Un evento En el cual Las side stories Van a Costar la mitad De la energía En fin Bastante porquería Luego Van a meter En la parte 3 Del crossover De Recero Básicamente Nos van a dar Más tickets Ya sabéis Tickets 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 No sé si estará por aquí No pero bueno Tickets Y luego Nos van a dar Eh Más Eh Más Eh Stickers ¿Vale? Más tickets Stickers Perdón Porque Ahora mismo Tenemos el La parte 4 Esta ¿No? Que son pues estos Estos stickers Me han mandado a mí El de Celia ¿Era Celia o de Argelia? Bueno Celia Vale o sea Miranda La de esta Era el Blizzard A Celia Al Fenn El Raya Silverwick Y luego Nos van a dar Eh Otros Que bueno Los han Los han Eh Anunciado por el Discord Y Esos son Espera os lo digo No lo voy a enseñar Porque Tengo que cambiar cosas y tal Y es un coñazo Pero bueno Si os metéis en el Discord Lo veréis Son Eh Box Eh En plan Haciendo una cosa así ¿Vale? Eh Juno haciendo una cosa así Eh Esta Priscila Que está haciéndolo Como así Luego está Eh Cestina diciendo ¿Por qué? Y está con una cara así Mirando en plan Preocupada Y Y bueno Y un Haruto que está así En plan That will do En plan Eso funcionará O algo así O Con eso basta Cosas así ¿No? Eh Para que lo sepáis Y Bueno Eh No Hay mucho más Sigue el crossover De refero Vais a tener más tickets Para que le tenéis Yo no sé ya cuántos tickets he tirado Si tengo más Tengo seis tickets aquí Mmm O sea Tickets tenéis un montón ¿Vale? Ya luego la suerte Es otra cosa Porque La suerte O sea Los tickets estos Dan una porquería ¿Vale? Bueno mira Aquí ahora me va a dar Eh Aveaco Veréis 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 como me da Aveaco Pero bueno Eh Que normalmente Pues No suele sacar Cositas de estos tickets Pero bueno Es Hulk Que siempre viene bien Y Y eso Eh Un poquito de la Total Generation Mizuki Para que lo sepáis Es una Bestia ¿Vale? Es una bestia Ya sabéis que Este es el momento En el que Eh Bueno Que todos Temíamos Que es que todos los personajes Que van a salir Están Rotísimos ¿Vale? Después de esto Se vienen Eh Light Tetis Y Y la Dark Avisal Riviera La La Riviera de Oscuridad Que también están muy fuertes No tan fuertes Como Fire Orb Y la Eccestina Pero Bastante fuertes Luego viene La Los ninjas La parte 2 Que esa es una porquería Eso es un skip Como una casa Y Luego viene Si no recuerdo Valery Valery Y después de Valery Ya vienen los Super Awakens Si no me acuerdo O sea Si no me he equivocado ¿Vale? A lo mejor me salta alguno de por medio Creo que no Pero son así Así que bueno Los Super Awakens están Técnicamente Técnicamente Están a 4 Mantenimientos A no ser Que metan Mantenimientos De relleno Etcétera 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 Pero Los Super Awakens Están a 4 Mantenimientos 4 Mantenimientos Pueden ser perfectamente 2 meses y medio 3 meses ¿Vale? O sea Finales de mayo Principios de junio Para que lo sepáis Así que Tenéis cuidadito Tenéis cuidadito Y ahorrad vuestras gemas Y no gastéis de más Aunque La Mizuki esta Esté rotísima Tenéis que gastar Con cabeza Pero bueno Eso ha sido todo Para el direct Perdón Para el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Dale like Suscribíos al canal Si no estáis suscrito Y gusta mi contenido Y en los comentarios Decidme si le vais a tirar al banner Si le vais a hacer pity Si no le vais a hacer pity Lo que vosotros queráis Aunque ya digo Que los Super Awakens Están a la vuelta de la esquina Así que Tened cuidado Así que eso Como siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós